El cantautor costarricense de música católica contemporánea Martín Valverde se recupera tras sufrir un accidente de tránsito hace aproximadamente una semana en México junto a su esposa Lisi y su hijo menor. Valverde ha compartido en su página oficial de Facebook una serie de fotografías para informar a sus seguidores sobre su salud. Recibimos a Jesús en nuestro lecho de enfermedad gracias al padre Jorge Ochoa por su amistad y generosidad. Afirmó Valverde en una de sus publicaciones en redes sociales. El apoyo de los fan y hermanos de la fe de la familia no han cesado miles de comentarios de apoyo son escritos en cada publicación que realiza la familia. Los Valverde Wapson no han dejado de agradecer el apoyo y aprovechan el mismo medio para solicitar que no dejen de orar por ellos. No sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.